Programa ofrecido por los patrocinadores de la Real Federación Española de Balonmano. Bienvenidos familia del Balonmano. Hoy les traemos la última prueba de la Arena Handball Tour. El campeonato de España que se ha celebrado en la playa de la térmica en Almería. Un total de 267 equipos y más de 3.000 participantes disputarán un apasionante campeonato con el que se echará el cierre a una temporada de récords y éxitos. Vamos con un amplio resumen del fin de semana, pero antes, como siempre, nuestros titulares. El municipio de Almería acoge este evento por segunda vez en su historia, de la playa de El Palmeral a la térmica. El espíritu y garra de la grada almeriense sirvió de empuje para que esta prueba fuera todo un éxito y que todos disfrutaron en la fanzone. Como todos los años, la cita del campeonato de España sirvió también para acercar las selecciones absolutas a la afición del playa, con dos partidos de exhibición llenos de puro espectáculo deportivo en la pista central de Almería. Movex Granoyers y GEA AM Team Almería buscarán revalidar el título que consiguieron levantar el año pasado en Orihuela, en este caso con el ánimo de la grada almeriense. Arranca el campeonato de España en la playa de la térmica. Las categorías inferiores conocen ya sus encuentros de la fase final. Los participantes infantiles lucharán por la mañana estar más cerca de la final de este campeonato de España. Los equipos cadete y juvenil lo harán después, aunque no será hasta el domingo, cuando tengan lugar las fases finales de todas las categorías. Sin embargo, los grandes protagonistas del día de hoy han sido los participantes de las categorías senior que comenzaban su andadura en la competición. Han sido muchas las sorpresas que la afición almeriense ha vivido hoy, dejando el torneo un sabor agridulce. Un día cargado de emociones en el que Ciudad de Málaga ha salido victoriosa frente a BMP Alcalá en unos shot-out de infarto. Día intenso también para la categoría senior masculina, en la que Movex Granollars, campeón de la pasada edición, ha ganado de manera sólida a Galovac Parla Promesas. Aunque el equipo principal de los madrileños ha podido con Urz y Almería, derrotando así a uno de los equipos locales. El Campeonato de España de Almería 2023 sigue avanzando sin pausa y, tras una intensísima tercera jornada, se va conociendo el listado de equipos que se acercan a la soñada final. Si ayer el protagonismo era para el arranque de los senior, hoy todo se concentraba en las eliminatorias de base para definir los cuadros finales que mañana afrontarán el último día del Campeonato de España de Balomano Playa. Sorpresas, alegrías y decepciones recorrerán los distintos campos de la playa almeriense. El futuro de este deporte lo daba todo para buscar las diferentes plazas en las finales, todo un espectáculo digno de disfrutar. En senior masculina, Movex Granoyars, Rayito Salinero, Maravillas Benalmádena, Pinturas Playa Sevilla y AM Team Almería son los seis equipos que están clasificados para los choques de octavos de final en el lado izquierdo del cuadro. En el lado opuesto, Ciudad de Málaga A, La Chanca, Core Maslepe, Algeciras, Galobank Parla y Playas de Fuenjirola siguen con vida, esperando rivales para las eliminatorias que se disputarán mañana a primera hora. En senior femenina, Cats AM Team Almería espera rival, que saldrá del choque entre Urcia Almería y Yopis Sevilla, de la misma forma que Playa Alcalá se medirá al vencedor del encuentro entre el Maravillas Benalmádena y Rayito Salinero. Ciudad de Málaga A, Beach Ciudad Real, Handball Sabia, AM Team Almería, Balomano Monte Quinto, Ciudad de Málaga B y Jeta Sur Speed Arts Team serán los enfrentamientos que se jueguen mañana y de los que saldrán los cuartofinalistas del campeonato. El broche final perfecto lo pusieron los hispanos y las guerreras de la arena, que disputaron dos encuentros de exhibición en la pista central ante dos combinados de la arena Humboldtour. La selección dirigida por Sebastián Hernández Chano se ha llevado la victoria en dos sets, al igual que el equipo de Juan Pablo Morillo ha conseguido un shot-out. Más allá de los resultados, fueron los cientos de espectadores que abarrotaron las gradas de la central los verdaderos protagonistas, sembrando un ambiente fantástico y disfrutando del espectáculo del mejor balón manoplaya del panorama nacional. El presidente de la RFE-BM ha querido compartir unos minutos con los representantes de los clubes presentes en el campeonato de España para estrechar las relaciones y encontrar puntos en común de cara al crecimiento del balomano playa español. Este encuentro se ha producido tras acabar esta tercera jornada de competición, en la que ya se conocen los caminos finales para la mayoría de las categorías, que están a un paso de dar a conocer a sus ganadores. La categoría infantil ha sido la primera en conocer a sus ganadores. Las chicas del Electro Bombas Javia arrasaron ante BH Barcelona, en un despliegue total de tantos en el segundo set, donde las catalanas lo dieron todo por intentar empatar el encuentro, estrenando pódium en una mítica jornada de balomano playa. La misma tónica ha seguido Ciudad de Málaga en su último asalto frente a los locales, Carbo Tocaítos. La segunda manga fue una absoluta masterclass de los malagueños, que cerraron el partido por todo lo alto y proclamándose campeones en la térmica de Almería. Una final digna del Campeonato de España la ha protagonizada en la categoría cadete femenina. Una remontada y unos shot-outs de infarto que hicieron que el Maravillas Benalmádena desplegara un auténtico espectáculo en la central al proclamarse campeonas del cadete femenino ante los Alcázares. Algo más tranquila fue la final masculina. El Pinturas Andalucía-Sevilla no pudo con un Movex Granollars que marcó el ritmo del partido y la productividad tanto en defensa como en ataque desde el primer momento del partido para proclamarse campeones. La final juvenil femenina entre Ciudad de Málaga y Roquetas arrancaba con un dominio absoluto de las malagueñas para llevarse el primer set. Reaccionaron entonces las almerienses para tomar el control de la segunda manga, pero no pudieron con la furia de su rival, que le dio la vuelta al segundo asalto y se alzó con la victoria por la mínima. Llevamos muchísimo tiempo juntas y al final la conexión que tenemos entre nosotras, dentro y fuera del campo, es increíble y luego de este campeonato me quedo con el campeonato entero que hemos hecho, que ha sido brutal, todo el trabajo que hemos realizado a lo largo de todo el año y pues nada, eso básicamente es la felicidad que me lleva a haber conseguido ganar este torneo. Maravillas Benalmádena, que se llevaba el primer set por solo un punto y parecía en el segundo, tomándole pelas riendas y forzando unos shoutouts que devolvían el mando a los malagueños, haciendo los campeones de España. En el campeonato hemos tenido un montón de momentos bonitos, hemos ganado todos los partidos menos uno y la verdad es que me quedo con el final, con el último gol, hemos salido todos corriendo y celebrando esta medalla de oro. Comenzaba el cierre a cuatro días llenos de balón, mano, playa, pasión y diversión. Buen ejemplo de ello sería la final senior femenina, donde el Cats AM Team Almería han demostrado dar la cara frente al Maravillas Benalmádena. Tras sufrir varias derrotas difíciles esta temporada estival, saltaron a la pista central dominando el encuentro de principio a fin, destacando la actuación de Sara Hernández, MVP del partido, alentando a su equipo a la victoria final por dos sets a cero. Las almerienses vencieron a las malagueñas y se llevan este campeonato de España, que pone la guinda final a su participación. Estoy muy orgullosa del equipo que tengo. Tenemos dos madres, venimos con niños de tres meses, venimos a todos, hacemos muchísimos esfuerzos y no puedo decir nada más que no sea que estoy orgullosa y que las quiero con todo mi corazón. Más igualado se presentaba el partido final. Último encuentro de la temporada de balonmano playa en la pista central de la térmica, cerrando este increíble fin de semana la final senior masculina. Duelo igualado donde la primera manga se resolvió por la mínima a favor del Maravilla Benalmadena frente a una fundación Fomento Deporte Ciudad de Málaga, que despertó sus activos en defensa para frenar los aciertos de su rival, después de empatar el partido, forzando los sotauts y aprovechar el tirón para coronarse campeones. Pues el Arenaja en Voltura, la verdad que toda la organización, todo el trabajo que hace desde Federación, están haciendo muy bien, todos los jugadores estamos muy cómodos, estamos muy bien cada vez que vamos a un torneo, el planteamiento que tienen y bueno, pues eso hace que sea digno de mención porque hace que el balonmano playa pues suba cada año un poquito más. Bienvenidos a la Arena Quick Kids, una de las novedades esta temporada en el Arena Handball Tour, donde la rapidez se premia tanto como tus conocimientos sobre el balonmano playa español. Muchos de los equipos que participan en el circuito serán puestos a prueba en las diferentes citas del calendario, sumando puntos para optar a un increíble lote de productos de la tienda oficial de la Arena Handball Tour. La Gata y Granollers. Ángel, Saura creo, Felipe y Pedro, Pigote. Claudia Bermúdez, Delia Ortiz. Sí, es que no sé nada de más ahora mismo. ¿Cómo se me la había pedido cortito esa? No lo sé. No lo sé. Yo tampoco. Dos de tres. Ya chao. Cuartas. Cuartas. Bien. Vale. Bien. Salva. Estamos contigo. Claro. Ánimo, ánimo. Ánimo, ánimo. Claro. ¿Sos campeones? Sí. ¡Bien! Del CESA. El CESA. El CESA. El CESA. ¿Es el de la cantidad? Sí, sí, sí. Y hasta aquí una nueva temporada de Balonmano Playa que termina. ¡Suscríbete al canal! Programa ofrecido por los patrocinadores de la Real Federación Española de Balonmano.